I'm a papica, it's a baby one, life in plastic, it's fantastic Amigos, les voy a contar la manera más fácil de poder conseguir todos los game passes gratuitamente Cualquier game, cualquier bloodline que tú quieras, cualquier espada gratuitamente dentro del juego Así que si te interesa, quédate en este video Como siempre cracks, no olviden suscribirse, dejar su like y activar la campanita También me pueden seguir en mis redes sociales como Twitch, Instagram, Twitter Ya que en la plataforma Twitch más adelante haré directos Así que si no me ha seguido, ve a seguirme guapo Dicho esto, vamos a pasar con este grandioso video Bueno cracks, como siempre, aquí en la descripción tienen nuevos códigos para que ustedes puedan girar Y puedan conseguir algunos de estos nuevos bloodlines que han salido Pero bueno, bueno, Anthony, mucho hablo si no dices nada Ahora sí les voy a dar toda esta información bien ricolina amigos Ok, antes que nada quiero decirles que esto consiste en lo siguiente El creador ya desde hace mucho tiempo va haciendo este tipo de dinámica Joder, si lo lleva haciendo ya desde hace mucho tiempo, ¿por qué no les traje este video anteriormente? Es que soy retrasado, es que sé Pero bueno, lo que consiste es que el creador cada dos semanas o a fin de mes Siempre hace esta dinámica en la que consiste en pasar códigos privados O sea, el creador te pasa códigos privados a ti por sus historias de Instagram Tú lo único que tienes que hacer es estar atento a sus historias Por ejemplo, en una de sus historias te pasa que este es el código de la aldea para que entres Ok, tú automáticamente vas a entrar a esa aldea y tú le vas a pedir cualquier cosa que tú quieras al creador Le pueden pedir ya sea un server VIP, o sea, un Game Pass Porque se está gastando 200.000 Robux en regalar a todos sus seguidores O sea, son 200k, 200.000, esto es totalmente una locura Como les repito nuevamente, ustedes pueden pedirle cualquier cosa Ya sea un arma dentro del juego que aún no lo tengan Algún Biju, alguna espada No sé, cualquier cosa que se les venga a la mente O cualquier cosa que ustedes aún no lo han llegado a conseguir Le pueden pedir al creador También valen cosas que sean de Robux Pero creo que solamente son una cosa por persona Así que tienes que elegir bien tu decisión Bueno, ahora vamos a pasar a mi Discord Para que ustedes puedan ver cómo es este tipo de dinámica Para que se pongan un poco en contexto Y así puedan entenderlo a la perfección Bueno, primero lo primero, no tienes que tener una cuenta de Discord Y estar unido en su grupo de Discord Ya que por ahí Rail Games avisa todas las cosas que suceden dentro del juego Si está regalando, si está subiendo alguna actualización Y todo eso Pero recuerden que lo sube un poco atrasado Por eso mejor es que lo sigan en su Twitter y en su Instagram Ahorita vamos a pasar con eso Aquí Railvex ayer a las 4 y 44 de la tarde Dijo que estaría regalando aproximadamente 200k de Robux En lo que vendría a ser Game Passes, Game Casts Cualquier cosa que tú quieras dentro del juego Acá lo dice en esta publicación Y acá esto vendría a ser la primera horda O sea, el primer grupo que entró a su servidor privado Y estos serían los beneficiados de poder conseguir cualquier cosa dentro del juego En serio, yo creo que esto es totalmente una locura O sea, no cualquier creador del juego se gasta 200k de Robux En regalar Game Passes a sus seguidores O sea, a las personas que juegan ese juego En serio, Railvex es alto crack Bueno amigos, y lo consiguiente que vamos a tener que hacer Es seguirlo en su Twitter Y ya en el servidor de Discord Nosotros lo vemos con retraso Pero después les voy a decir cómo lo pueden seguir en Instagram y todo eso Bueno, esta publicación fue hace 16 horas Dijo que esto sería el primer grupo de los beneficiarios A los que les daría cualquier cosa dentro del juego Como les repite Ya sean Game Passes, armas, etc, etc Y acá como lo recalca Dice que esto es el primer grupo Que verifiques Instagram sus historias Para que puedas ver los códigos de los servidores Para que puedas entrar Y se estarán preguntando Ay Anthony, pero solamente son pocas personas Ahí yo veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Pero no mi querido amigo Hay muchísimas más Esto vendría a ser el primer grupo Pero esto vendría a ser el segundo grupo Este vendría a ser el tercer grupo de los beneficiarios Y dijo que ya no iba a seguir ayer Porque se tenía que hacer algunas compras Etcétera, etc Pero bueno, eso no importa Y bueno crack Si tú quieres estar atento Y intentar ganar uno de estas cosas O sea, que te encuentres al creador dentro del juego Y pedirle cualquier cosa que tú quieras Lo único que vas a tener que hacer Es seguirle en su Instagram Te vas a su Instagram Te das a seguir Y vas a poder ver sus historias Yo no lo puedo ver acá en la computadora Porque se me ha bojeado Así que les voy a pasar las capturas de sus historias Bueno cracks Pasamos con la primera historia Este como pueden ver Es Cari Bros Este es uno de los creadores del juego Acá como por ejemplo Fue hace 17 horas Dice 4 y 30 pms Tienen que estar muy atentos A la hora que el indique Acá dice Private Server Code Este es el código del servidor En el que él va a estar Y te va a poder regalar Cualquier cosa que tú quieras Es simple y sencillo Amigos En serio No es nada del otro mundo Déjenme decirles Que tú puedes ser uno de estos beneficiarios Y déjenme decirles también Una gran sorpresa Que hoy día El creador también va a estar regalando Estos Game Passes A todas las personas Que estén atentos A su Instagram Como les repito El creador va a regalar Cualquier cosa que tú le pidas Dentro del juego Y como podemos ver acá amigos En la siguiente historia Que vendría a ser Hace 17 horas También que yo recién Me acabo de dar cuenta Dijo A las 4 y 50 pms Acá pasó El servidor del código Lo mismo Este código Lo vas a tener que poner En los private servers Para que te puedas Unir hacia él Y también te pueda regalar Algunas cosas Aquí también Estuvo pasando código Creo que Hizo algo de 6 historias Acá pasó otro código A las 5 y 2 pm Como pueden ver acá Acá también pasó Otro código Y acá Ya algo de las 6 y 30 Dijo que iba a regresar Porque se fue a hacer Algunas compras Ya saben Lo normal Lo normal de un ser humano Y esto es su publicación Más importante amigos Que nos deja con mucha intriga A todos La parte 2 Continuará mañana Dice Que estaba haciendo Algunas cosas Por eso que dejó De regalar El día de ayer Por eso les digo Que estén muy atentos Hoy día 18 de enero Estén muy atentos A su Instagram Ya que él va a subir Historias En el cual Ustedes van a poder Unirse a sus servidores Privados Para que le pidan Cualquier cosa Que ustedes quieran Ya les enseñé La manera de poder Seguirle a su Instagram Su Twitter Y unirse a su servidor De Discord Así que Sin nada más que decir Cracks Espero que hoy día Estén muy atentos A su publicación En Instagram Recuerde que Él solamente Lo avisa por Instagram Pasa los códigos Por Instagram Así que tienen que Seguirlo en Instagram Joder No sé cuántas veces He dicho Instagram Bueno Espero que te haya servido Este video Cracks Si es así No olvides dejar tu like Suscribirte Activar la campanita Y compartir el video Si quieres que más personas Sepan de Instagram Oportunidad Para poder conseguir Game Pass Es gratis Yo me despido Y nos estaríamos viendo En un próximo video Guapos K Estén muy atrakผíes D Lo No 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 Gracias por ver el video.